El son de la caja La cumpla de los chacos Yo soy de banda florida Niña de mi corazón Peoncito viñatero Chayero de Villa Unión El surjo me da Otas en flor de sus entrañas Mensajes de amor Que lleva al hombre por la paja Yo soy de banda florida Niña de mi corazón Peoncito viñatero Chayero de Villa Unión A mi Villa Unión llega la luz de los nevados Cielos de quietud que bajan cruzando mi pago Yo soy de banda florida Niña de mi corazón Peoncito viñatero Chayero de Villa Unión Cuando muera yo Quiero volver sumo de parra Y en el carnaval Ser copla y sol para la chaya Yo soy de banda florida Niña de mi corazón Peoncito viñatero Chayero de Villa Unión 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 Gracias.